Las canciones que nosotras cantamos, son canciones que nos dan y nosotras hacemos para la gente, para que se divierta, para cuando hagamos los shows. Ya, pero a ver, esas letras tampoco son mucho para las menores de edad, como ustedes han dicho, ¿no? Sí, pero si está mal, gente menor la sigue. Gente menor, por eso, si gente menor la sigue, esa letra, ¿de qué edad, qué edad te parece que va del rango? No, pero la verdad que no le llega, ¿no? Lo que íbamos a hacer nosotras era un rango para la gente más grande. Más grande. Pero de repente nos encontramos con un público más chiquito. Las chicas la siguieron, las menores. Y bueno, entonces... Ah, entonces se hacen, es que Perú es un público más chiquito, Perú es un público más chiquito, ¿para qué viene? No, no entendés, no ven que son huecas, para niños, para niños, con más rastro, con más razón. Nadie está diciendo, es, oh, esta está re enferma. No, creo que no se entiende, no se entiende. Explícale bien lo que le quieres decir, por favor. Que nosotros decimos el público chiquito Por los niños Ahora por los niños Porque hay que estar explicándoles Me dan risa Me dan risa No te ríes la boluda Si vos estás preguntando Escucha, el público de ustedes Me deja decirte algo Si vos vas así a Argentina A bailar y a presentar un grupo así ¿Anda cocodrilo? Claro, no, pará ¿Qué es el cocodrilo? Cocodrilo es un boliche donde están La gente, la gente grande Tomando y le pagan a las mujeres Que se visten así Para pasar una noche No vengas insultar acá Yo no me desubiqué Te hablé bien querida No, estás hablando mal Pero yo te quiero decir Ustedes dicen que las pulisueltas Tienen un tatuaje acá todas Está bien, pero nosotras no necesitamos Hacernos tatuajes, somos muy unidas No, tú deberías hacer esto Ahora me entiendo que el tatuaje te une Ahora me entiendo Envidia No, Susia Todo esto es uno con ella Es tabú de pito que está matando No, soy de acá No, soy de acá No, soy de acá Porque, por mí lo muestro Para lograr este eterno Acá, acá Sí, malo ¿Por qué razón tienen esas marcas? Tengo un corte Porque esto se llama envidia Por eso tengo una cita Pero es un rajuñón, mamita Porque la gata Como ustedes hacen rajuñones, nomás Acá las que se tatúan Son a los cerdos Para marcarles No a cualquiera Así que nosotros no nos tatuamos ¿Por qué no decís cerdo? Porque ustedes están que nos molestan ¿Vos viste la celulitis que tenés, falsa? Oye, ayúdenme Tú también aquí, por favor A ver, a ver, a ver Chicas, chicas, chicas Por eso trae un machón Para que le defienden Sí, lo sé Basta Ey, vámonos al corte Tiene menos culo que yo Basta, basta Oye, corten Publicidad y volvemos enseguida